Lisa Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor Tú en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Tus ojos según lo ven Ayer empezó nuestro amor que terminó Lisa ya no eres tú La jovencita de azulidad La primavera ha pasado ¿Quién sabe la vida con quién sería así? Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más Lisa ya no eres tú Busco en tu mirar una ternura que no he de hallar Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor Tú en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Tus ojos según lo ven Ayer empezó nuestro amor que terminó Lisa ya no eres tú La jovencita de azulidad La primavera ha pasado ¿Quién sabe la vida con quién sería así? Amor que viene del viento Se va para siempre y no vuelve más Se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado